Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo. Después de ver el buen recibimiento que están teniendo los vídeos en los que hablo sobre la atracción, la sexualidad, o sobre cómo podemos aumentar nuestro valor para tener más oportunidades de encontrar una persona con la que establecer una relación sana, hoy me gustaría hablar sobre un tema que creo que es sumamente importante. Todos nosotros hemos cometido errores a la hora de intentar atraer o mantener a otras personas en nuestras vidas. Y a veces han sido errores muy grandes que nacen de nuestro lado más inseguro e inconsciente, y que hacen que actuemos de una forma muy poco atractiva. Pero curiosamente, cuando actuamos de esta forma no nos damos cuenta de lo mal que lo estamos haciendo, ya que por lo general nos dejamos llevar por nuestras emociones y actuamos sin pensar, y eso puede hacer que metamos la pata hasta el fondo. Y que después, cuando las cosas nos salgan bien, nos quedemos con cara de tonto sin tener ni idea de lo que ha ocurrido. Y esto hará que comencemos a crear un montón de excusas en nuestras cabezas para intentar justificar ese mal resultado echando la culpa a cosas externas a nosotros. Y aunque esto puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, sin importar su inclinación sexual, hoy me voy a centrar en aquellos hábitos que solemos tener los hombres en cuanto a las mujeres, que destruyen la atracción que pueda haber entre ambos, y que reducen muchísimo nuestro valor sin que nos demos cuenta de ello. Yo he cometido estos errores en el pasado, y desde que los tengo presentes y trato de controlarlos, las cosas me han ido muchísimo mejor. Así que si tú también buscas esta mejoría, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. Cuando empezamos a hablar con una persona que nos gusta y parece que las cosas pueden ir bien, nuestras emociones explotan, todo es nuevo, maravilloso, y nos morimos de ganas de quedar con ella y ver hasta dónde podemos llegar. El problema es que como nos emocionamos demasiado, tendemos a acelerar todo el proceso que se necesita para poder generar atracción en la otra persona, y esto es algo que causa mucho rechazo, aunque nosotros lo veamos como una simple exposición de nuestros sentimientos. Como nos sentimos cómodos, empezamos a contar todo sobre nuestras vidas, sobre nuestras emociones, empezamos a hacer planes para el futuro antes de tiempo, y un largo etcétera que únicamente destruye cualquier posibilidad que había de que las cosas fueran bien. Ir demasiado rápido y no dejar espacio a la duda y al misterio, o no crear la atractiva dinámica de permitir que la otra persona tenga que ir descubriendo lentamente quién eres, es una de las mejores y más populares formas de reducir nuestro atractivo y nuestro valor. Acelerar las cosas abruma muchísimo a las mujeres, y les hace sentir que tienen que cargar con el peso de las expectativas que tú solito te has montado en tu cabeza, y el 99% de las veces van a preferir retirarse que tener que afrontar eso. Así que disminuye el ritmo, cálmate, y aunque te apetezca mucho hablar con ella y verla, trata de dejar espacio para que las cosas se vayan asentando. Deja que utilice su imaginación, que te eche de menos, y que se pregunte si tienes interés o no. No la escribas constantemente, no busques validación a través de sus palabras, y deja que ella también haga parte del esfuerzo si quiere estar contigo, ya que uno valora de verdad aquello por lo que lucha, y no aquello que obtiene de forma incondicional. Es mucho mejor controlar tus emociones e ir despacio, que dejarte llevar por tus impulsos, acelerar el proceso y destruir toda la atracción. A ver si esto te suena. Conoces a una chica guapa, simpática y que en general te parece una persona atractiva y que te gustaría conocer. Empiezas a hablar con ella, te contesta, te hace caso, y de repente, boom, resulta que es una persona especial para ti y que es diferente del resto de chicas que has conocido. Esto es algo tipiquísimo. En cuanto sentimos una mínima conexión romántica, nos creemos que esa persona es distinta y le otorgamos un valor que no corresponde con el que tiene en realidad. Esto provoca que nos pongamos unas gafas que nos hacen ver todo de color rosa, pero el problema es que ver todo de ese color nos impide ver las banderas rojas que puede mostrar la otra persona y que terminemos perdonando y permitiendo cualquier cosa con tal de estar con ella. Por lo tanto, dará la sensación de que somos personas necesitadas, con tendencia a ensalzar a los demás y sin el amor propio necesario para discernir qué es bueno para nuestras vidas y que no. Para poder declarar que una persona es especial de verdad y garantizar que no es algo ficticio, se tienen que cumplir una serie de condiciones. Tienes que haber pasado un tiempo considerable con ella para conocerla bien, al menos 4 o 5 meses. Tienes que haberla visto interactuar con tus amigos y con tus familiares para poder ver que también actúa correctamente con otras personas aparte de ti. Ella tiene que conocerte de verdad, tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades, y tiene que haber aceptado la persona que eres. Tienes que saber que tienes otras opciones para poder comparar si de verdad ella destaca entre otras personas y que es por eso que la has elegido, y no porque sea la única que quiere estar contigo. Y debes haber tenido alguna discusión o enfrentamiento con ella para saber de qué manera actúa cuando exista algún conflicto entre vuestros intereses. Si no se han cumplido estas condiciones, te aconsejo que tengas mucho cuidado, ya que puede ser que estés cegado por tus emociones y no veas las cosas como son en realidad, y esto es algo que puede llegar a hacerte mucho daño en el futuro. Y por último tenemos uno de los hábitos que más pueden llegar a perjudicarnos, y este es el tomarse sus palabras como algo personal. El proceso de atraer, conocer y conquistar a una persona tiene que ser algo relajado y divertido, y para que pueda existir una auténtica atracción en el futuro tienes que intentar mantener esa dinámica. Sin embargo, ¿cómo puede estar ella segura de que eres una persona con valor y con la que merece la pena ir más allá de la simple amistad? ¿Debería fiarse únicamente de tus palabras cuando todavía no sabe quién eres y no conoce bien tus hábitos? Claro que no. Así que no te extrañes y, para conocerte mejor, te diga cosas que te incomoden, te pongan en duda, o incluso que den la sensación de ser ataques en toda regla. Algunos llaman a esto pruebas, y aunque puedan concebirse así, la realidad es que son formas de conocer la capacidad que tienes de lidiar con tus emociones cuando te ponen un poco de presión encima. Pongámonos en contexto. Imagínate que estás en tu primera o segunda cita, las cosas van bien, estáis en un bar tomando algo y charlando, y cuando le dices que te gusta mucho ir al gimnasio, por ejemplo, va y te suelta entre risas, pues no tienes mucha pinta de ir al gimnasio. Un hombre de bajo valor pensará algo como, oh, está diciendo que todo el esfuerzo que hago no sirve para nada y que mi físico no cumple con sus expectativas. Se pondrá nervioso y empezará a preguntar que a qué se refiere, o dará excusas del por qué no se le nota físicamente por la ropa que lleva, la luz que hay en el local, o cualquier tontería del estilo. Sin embargo, un hombre que conoce su valor ni se inmutará ante ese comentario, y contestará con algo seguro y divertido como, ya sé que parezco demasiado inteligente como para rodearme de musculitos, pero es que me encantan los retos. O puede que le dé la vuelta y entre risas diga algo como, no, parece que ya tenemos otra cosa en común. En el primer escenario queda claro que no tiene mucha autoestima y que no sabe gestionar la presión externa, y esto es algo que reduce muchísimo el atractivo de un hombre, ya que da la sensación de no ser alguien fiable que pueda mantenerse firme ante los problemas. Pero en el segundo caso se ve que es alguien seguro de sí mismo, que sabe gestionar las críticas y que es capaz de tomárselas con humor y mantener un ambiente relajado, y esto es una habilidad que resulta muy pero que muy atractiva. Este tipo de pruebas van a ocurrir constantemente, especialmente cuando ella quiera estar segura de por qué te ha elegido a ti, así que no debes tomártelas como algo personal, ya que en realidad son formas de saber si eres alguien de confianza y que tiene un alto valor. Si alguno de estos tres hábitos ha resonado en ti y te ha sentido identificado en algún momento del vídeo con cualquiera de ellos, te recomiendo muchísimo que indagues en él y que trates de mejorar en ese aspecto. Si lo haces verás cambios significativos en tus interacciones, y no solo mejorará la imagen que tienes de cara al exterior, sino también tu propia autopercepción, y esto te convertirá en una persona más atractiva y más segura de sí misma. Y si te gusta este tipo de vídeos o te gustaría añadir cualquier información que creas que pueda aportar valor, te agradecería muchísimo que dejaras tu opinión en la sección de comentarios. Y recuerda que si necesitas cualquier ayuda en este aspecto, puedes solicitar una sesión privada conmigo a través de mi web, laduchafría.com, que dejaré en la descripción por si te interesa. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.